damos las gracias a que son michel que siempre nos acompañan en este bar maravilloso junior y ahora los músicos también es este mojito se ve en cámara de chinola estamos hablando del dinero se puede vivir de un canal de youtube en república dominicana tú estás viviendo de eso tú puedes vivir de eso claro que yo puedo vivir en tu casa sí pero no es la única fuente de un millón de visita de los vídeos eso es importante en un canal de youtube no es que eso lo que te deja perdón la visita son las que te garantizan que alguien lo vea entonces tú tienes unos vídeos y de repente su vídeo llegaron a un millón pero un vídeo viejo llegó a un millón sigue facturando ese claro de por vida de por vida ese vídeo mientras tú lo tengas y siga subiendo un millón dos millones millón y medio sigue facturando decía shelby church una youtube muy famosa que los vídeos con cerca de un millón de visitas le han generado entre dos mil y cinco mil dólares muy un vídeo con un millón de visitas o no sí pero no aquí entre dos y quince millones de views al mes y no dando ni cerca de los diez mil dólares vamos a hablar claro para que la gente sepa porque hay mucha gente aquí que cree que bueno que hay que te puede hacer millonario con youtube aquí en república dominicana si tiene mucha gente de eeuu o de ser millón o de united kingdom o de australia también porque sepa que todo depende de donde te vean en eeuu tú vas a ganar mientras los países son más desarrollados más pagan por la publicidad y por el costo por el famoso cpm que es el costo por cada millar entonces qué significa eso que obviamente si tu audiencia es de suiza está en eeuu está en el reino unido vas a ganar mucho más dinero y por eso ella con esa cantidad de visitas está generando eso en el cambio ella se quejaba por ejemplo no puede que dejar un vídeo no un vídeo que tenía un millón y pico no le dejó eso porque el 70 por ciento era la gente de la india que la estaba viendo claro hay mucho ahora estoy entendido o sea aunque tu audiencia sea más dinero vas a ganar y cuando ustedes están pensando creando los contenidos para su canal toman en cuenta todo eso no mucha gente que quiere iniciarse en youtube como que te hacen muchas preguntas no pregúnteme tengo una idea agarra tu cámara graba y evalúa cómo la gente reacciona a eso hay gente que se queda no con youtube esto es con cualquier negocio y se queda hablando teoría que es importante porque depende del contenido ustedes por ejemplo diseñan contenido editan contenidos trabajan pero hay otra persona que por ejemplo de diana yo tengo un programa de radio lo subimos a youtube y ahí está no tengo un tipo podcast pero youtube cuál es la diferencia o sea nosotros estamos invirtiendo menos ustedes invierten más pero eso tiene algún tipo de original el tuyo ya la gente mucha gente lo oyó en la radio a lo mejor y volverla para lo mejor todo lo que sea de youtube que más están cobrando actualmente en república dominicana son los dos podcasts de radio y cómo es cómo es la cosa los dos canales dominicanos que más están cobrando actualmente de lo que me han contado porque obviamente no soy amigo de todos son los podcast de radio más que canales de youtube mucho más porque que para que tu canal de youtube también sí porque por ejemplo lo mío yo te subo uno o dos vídeos a la semana de 10 minutos como mucho claro ellos te suben 45 diario de 30 minutos entonces la cantidad de anuncios que hay ahí además que se pega mucho fuera ambos de los canales o sea yo no me puedo comparar una pregunta es que ya tiene que valorar el caso de faride tiene que evaluar la estrategia que tú estás utilizando para tú conectar con el público porque de nada sirve como hace mucha gente que aquí tiene mucho contenido valioso que tiene mucho conocimiento pero no lo está orientando en el lenguaje de youtube para que la gente lo encuentre y lo consuma entonces ya se requiere de un poquito más de estudio para que puedas dominar esas técnicas que te ha llegado a las manos aquí si tú eres el abusador lo acoge muchísimo rápidamente que me están despidiendo cuáles son los contenidos más populares cuáles son los contenidos que la gente más busca por el mundo lamentablemente el vídeo que más views tiene mío fue la broma que yo le hice a javier de que iba a tener un tercer hijo yo lo vi muy bueno y si hay otro canal que sube también los contenidos de ustedes porque tiene ciertos derechos nosotros tenemos por ejemplo un canal de youtube pero color visión tiene su canal de favor y después un beso grande chico muchísimas gracias gracias a ustedes aprendimos mucho y gracias